Hola, soy Juan Román Riquelme. Para mí el predio es el lugar más lindo de todos. Donde vienen los nenitos más chiquitos, donde está el primer equipo, donde uno tiene los sueños que quiere cumplir, donde tenemos la suerte de contar con muchos entrenadores que fueron jugadores de fútbol, que han sido campeones del mundo, que han sido campeones de América, que terminan su entrenamiento a las 12 del mediodía todos los días, que hablan hasta las 4 o 5 de la tarde para ver que pueden mejorar. Para mí es maravilloso ver eso. Ver a los nenitos todos enanos con el uniforme de nuestro club, bueno, amamos tener nuestra remera puesta, para nosotros es maravilloso. Estamos orgullosos de ponernos la remera de boca, de ver a los chiquitos con esa remera, de ver al primer equipo de la misma manera, que los más chiquitos puedan ver entrenar a Tebe, que puedan ver a Cardona. A nosotros no nos pasó eso. No tuvimos nunca esa suerte y queremos que ellos lo puedan vivir cada día, que aprendan cada día, que sueñen que pueden ser igual que ellos, y nosotros solamente queremos ayudarlos para que puedan cumplir todos sus sueños.